Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando y el día de hoy traemos de vuelta a Meme Random los mejores memes que nos van a alegrar el día 100% antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado, y como nos queda hacer esperar más empezamos en 3, 2, 1 a ver la ruleta, oveja y galla ¿What? ¿Qué es esto? ¿Literalmente? ¿Qué es eso? Suena igual Tu cuerpo es 60% agua y yo casualmente tengo Z ¡Dios mío! Mejor hablo solo, me contesto más rápido a todos Pobrecito ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Uy! ¡La telenovela! ¡Acompáñame esta triste historia! A ver ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Con el tanque lleno de gas al lado mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hasta aquí la telenovela del día de hoy, chicos ¡Banda! Me gusta cuando paso y le dan like a mi carro, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! El de migración! ¡Buenos días! ¿Trae algo prohibido? ¡Yo! ¡Solo estos pasos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad que sí, eh, los de migración yo creo que les van a decir Señora, usted con estos pasos prohibidos no puede pasar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Eh! ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Perreíto! ¡Perreíto! A ver... En el baño de mi facultad puedes tomar clase mientras te echas una cacá ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Literalmente! ¡No! ¡Noooo! En mal momento, amigo ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡ общем, 450 kilómetros para calmarse! ¡Después de haber tenido una discusión con su esposa! ¡Oh! ¡No, pastidies! ¡No, pastidi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que mamá! ¿Podría ser? ¡Que papá! ¡Eres TU! Pobre Nelson Literalmente Es que no entiendo mucho Lo de Taylor Swift A ver aquí hago un llamamiento Si alguien entiende que es lo que nos quiere decir Con Taylor Swift Por favor que me lo ponga en los comentarios Porque no lo entiendo O sea ha salido alguna noticia y no la ha pillado No sé Yo adentrándome hacia nuevos horizontes En busca de sabiduría y recompensas Me mandaron a buscar trabajo Es Gandal el gris Yo yendo a la mazmorra del pantano Para retirar las maldiciones de mi cuerpo Voy a cagar Literalmente hay un montón de frases Así que mirad aquí tenéis otra Esta no la había escuchado nunca Suerte yo os deseo compañero mago Algunos todavía no hemos vuelto De esta odisea Te odiaré En otras noticias policiales Tu suegra Sorprendeme A ver Lo dicen por la frente Seguro El joven es detenido por la policía Tras hacerse pasar por su novia En examen de admisión Brian de 19 años Se puso una peluca Falta Camisa Y se presentó a rendir un examen de admisión Que le correspondía a su novia El joven afirmó que tomó la decisión Por un acto de amor Pero esto es verdad O sea Que te iban a pillar 100% O sea Da igual quien se haga pasar por ti Que te van a pillar JH ¿Por qué en sus videos ya no dice Sigan viendo? Sigan viendo Banda ¿Es normal que este sofá se levante así? ¡Ay! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Es verdad El de Rick ¡Ivalito! ¡Perfect! ¿Verdad? Un aire sí que tiene Tienes que estar aquí Antes de las 8 O estarás castigado De por vida ¡Oh! Papá Vuelve con las 4 extremidades Opcional No salgas de la galaxia Negociable Trae pan Obligatorio Literal, ¿eh? Pero literal Mientras tanto En el top top Piburón Uy 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 Sebas Está raro Tu perro acuático ¿A qué le están acariciando? XD ¿Cómo? XD XD Imbécil Te crees muy gracioso Me electrocutaste Pedrito Ay Pobrecito Me electrocutaste Me electrocutaste Tiene frío Pedrito Yo peleando con Pedrito Para que deje de electrocutar gente Bueno Lucha épica Lucha épica Además el perrito Daba mucha lastimilla Estaba ahí temblando Señor ¿Aquí venden cigarros? Sí, joven Aquí vendemos ¿Está mi papá? No Ay No 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 Todo es tristeza y dolor Taylor No va Me mala Otra vez con Taylor Sí Taylor Estoy entiendo a la cafetería De al lado de su casa Para desayunar What? Más es Nueva York ¿No? No lo entiendo Dejadlo en los comentarios Por favor El planeta Si Pedrito Dejara de electrocutar gente Maravilloso Uh Qué bonito Es sitios más bonitos Cuánta paz La teoría de patinar en hielo ¿Cuál es? Es que se dice que Junko En su vida anterior Era inválido Y no tenía piernas Pero ahora camina Corre Y patina sobre el hielo Como si caminara Sobre la vida Con más felicidad ¿Qué? No he entendido Por eso nadie Se sienta con nosotros En el recreo Cuando entra un compañero nuevo Y me lo manda a mí Para capacitarlo Te voy a traer A pan y Y ya se acabó El pan No Normal que esté troste ¿Qué habrá adentro? Yo cuando intento Recordar el nombre De una canción Pero de la nada Empieza a sonar Otra canción en mi mente Y se me olvida La melodía De la que intentaba Recordar ¿Qué? Literalmente Me ha pasado esto Un montón de veces Es que encima Cuando se me mete Una canción en la cabeza No sale Pero si es verdad Que si escucho otra Es como que ya me olvido De la primera No sé Es muy raro Pulmones Respiran automáticamente Yo Pienso en ellos Ahora Los dos Te empiezas a agobiar Todos se murieron Fin Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre digo Meme random Trayendo los mejores memes A mí me encantan Me hacen reír Eso sí No entiendo No entiendo lo de Tyler Swift Si alguien lo entiende Que me lo dejo En los comentarios También dejadme En los comentarios Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!